Ustedes dicen que les gusta la fruta, pero realmente lo que les vuelve locos es la pasta. Miren, si a su gobierno hubiera que ponerle el título de una película, sería ni sentido ni sensibilidad. Es un gobierno que no tiene sentido porque organiza torneos de Fórmula 1 en barrios que llevan 10 años pidiendo un colegio, que perdona 3.000 millones de euros anuales a las grandes fortunas de Madrid, pero luego no tiene dinero para contratar a personal para descongestionar la lista de esperas sanitarias, o que habla de libertad mientras tritura órganos de control democrático como el Consejo de Transparencia. Pero es que tampoco tienen sensibilidad. Ustedes llevan años, señora consejera, enviando estas cartas en pleno duelo a las familias que han perdido a un ser querido, recordándoles que gracias al impuesto de sucesiones se van a ahorrar unos eurillos. No les comentan que luego pagarán por 20 o por 30 lo que se ahorran ahora en servicios públicos ineficientes o inexistentes, y que, lógicamente, esa reducción es proporcional a la fortuna que tenga, beneficia más a quien más tiene. Deberían hacer ustedes, como su director general de tributos, tener algo de vergüenza, pedir disculpas y dejar efectivamente de enviarlas. Esa falta de sensibilidad, que es ofensiva y que es recurrente, forma parte de lo que ustedes son y representan. La señora Ayuso ha insultado a las mujeres feministas, llamándolas malcriadas. Ha insultado a la gente que está en las colas del hambre, llamándoles mantenidos y subvencionados. Ha deslizado que los jóvenes son vagos y que las personas mayores están manipuladas cuando denuncian su situación en una residencia, como los taxistas, los vecinos de San Fernando de Henares o los sanitarios. Y, por si fuera poco, la señora Ayuso no ha parado de semonearnos sobre el valor del esfuerzo y del trabajo duro todos estos meses, mientras a su alrededor todo el mundo disfrutaba la fruta. A su padre le perdonan un crédito de 200.000 euros. Las empresas participadas en un más de 50% por su madre reciben un millón de euros en contratos de la Comunidad de Madrid, siendo ella presidenta. Su hermano se levanta 230.000 euros intermediando entre una empresa privada y el gobierno que la señora Ayuso preside. Y ahora nos enteramos de que su novio se hizo rico en plena pandemia, vendiendo mascarillas al principal contratista de la Comunidad de Madrid y estafando a Hacienda. Ustedes dicen que les gusta la fruta, pero realmente lo que les vuelve locos es la pasta. Es la pasta. Llegados a este punto, solo tenemos una cosa que decirle a la señora Ayuso. Que se largue, que se vaya, que meta toda la fruta podrida en el maletero del Maserati, se la lleve a los dos pisos de lujo que han pagado con el dolor de este pueblo y que se busque un empleo privado donde pueda ejercitar esos valores de esfuerzo personal que tanto predica. Yo personalmente le recomendaría que buscara un trabajo de frutera, pero le hacen falta tres cosas que no tiene. Honestidad, amor por el servicio al público y un poco de vergüenza. Desde luego no tiene ninguna de estas tres características. Muchas gracias. Gracias. Gracias.